Compa Luisa, José de Ciudad Para entonces camaradas, para que la Compa Luisa Pidiendo a bailar con saludación Para que los amigos nos vienen en el camarón Vámonos con algo por aquí, por la Compa Luisa también Que orgullo no ser pobre y a gusto El bien encanto y valiente Vámonos con esto, los correditos por aquí se llaman mayores los brillarios Para mi Compa Luisa y toda la plaza de Chion de Tapia dice Ahora yo no comprendo Siempre quiso aconsejar Cuando me acuerdo me río Que razón tenía mi padre Se marchaba por el tiempo Para limarnos la comida Lo que le hacía para nosotros Mi madre no comprendía Más sin nada menos sentiría el calor Y a mis canales por ser el mayor El mayor de los sillares De los hijos de los bancos Mi madre siempre los cuidó con amor Podría complarte sin agricultor La nobleza y el respeto El bien conocido y dolor Su orgullo nace el bon Que ha cruzado en mi lugar Mientras subía la picor No no sé cuándo era el hambre Es el pueblo del río Donde arriaba la torre Donde era en Juan Sebastián Fue mi corazón la teca Tres, seis años que pasó Y abanimal A los quince ya tenían misiones grandes La fábrica de metales Nos hizo el bato de sangre Nos hicimos travesa en el travesa Como si era que estuviera aquí llamar Como le echamos dinero Un ángel del millón Un ángel del millón Un ángel del millón